que onda amigos como pueden ver estamos en un nuevo videito donde hoy les vengo a enseñar esta aplicación que está en la misma store de la xbox se llama game controller tester y esto prácticamente sirve para probar tus controles ya sea nuevos o usados este por ejemplo lo compré en marketplace de facebook y pues este es el que ya viene con la consola no pero pues igual está bien checar qué tal sigue después de ya un añito de uso o no sé cuánto llevo pero ya mucho entonces pues básicamente se van a la store y buscan game controller tester vamos a ver cuánto pesa 90 megabytes como pueden ver está muy muy ligerita se les va a descargar bien rápido porque pues no pesa nada y una vez que la descarguen vamos a darle una vez adentro como pueden ver aquí dice dos controles conectados de cuatro porque tengo este ahorita conectado y esta de acá no entonces pues vamos a probar con este el que compré en facebook vamos a darle a la donde dice nueva interfaz y le vamos a dar en comenzar el este el análisis no vamos a darle primer control y como pueden ver aquí cualquier botón que oprima va a estar esté simulando ahí pero no asimulando se va a estar ahí viendo no como pueden ver aquí me yo y stick ya está mal porque me lo marca fuera del círculo y este fue el que compré usado entonces pues ya venía con esto malo no si el circulito sale dentro de del parámetro así entonces pues tiene un poquito de de defecto este este joystick pueden ver picándole los botones se ponen amarillo observan y así con nosotros con todos pueden checarle a gustamente a gusto perdón pueden comprobar cómo anda su control y este por ejemplo ya vi que de este yo estoy que está mal es el control que compré por facebook pero ahora vamos a comprobarlo con el segundo control no simplemente nos salimos de la aplicación volvemos a entrar y igual el mismo procedimiento le van a dar aquí en nueva interfaz comenzar y le damos en segundo control y chequen la diferencia de este joystick como pueden ver no se me sale de la circunferencia del círculo eso significa que pues está bien no tiene problemas este este blanco no pero este negro sí pueden andar comprobando todos los otros botones fíjense las crucetas como se marca como de color amarillo y ustedes así pueden estar comprobando con todos sus botones no así que ya se la saben descarguen la aplicación si van a comprar un control nuevo en mark o en marketplace descarguen esta aplicación en su xbox para comprobar cómo anda dale like suscríbete y comenta cualquier cosa alguna duda o pregunta